Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado Ave María Purísima, sin pecado concebida Dios bendecir a la familia de nuestra hermana Catarina El hermano Manuel, Dios que te wechina Y toda la familia El ministerio de alabanza, misión santa Dios que te wechina bendecir Hermanas solistas Que te wechina Que te wechina Quien wilos para la jokí ojkolik Dios que te wechina bendecir La que coja la que te wechina Dios que te wechina La que te wechina La que te wechina La que te wechina Ahora es el momento Amén. Que acaricó para el capítulo 14, para el versículo 13 en adelante. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes, y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dono. Tu me dijeron que mi Padre Bejo. Ahora lo tendrá que ir a un pastor. Te englishren de mi Padre, y otras carayas y muchas amigas. El hermano Manuel, la d Costa Tatina, tin la familia que el papáraguera llegara a ser un pernador. la suya le catat suya o poricin promesa de dios o banal cook ronohetle ki tachua in a sruti cook parka chile patan gaya tachiwitch pero raha washi cut cut chari dios chernas akshiyo utaba kinik ama wak paliwani ma cuando y cuando Dios es necesario Dios, que el malo es que se va a romper la vida y que la gente se va a romper. La gente no sabe si hay problema. La gente se va a romper la vida. No es que se va a romper la vida. No hay problema que se va a romper la vida. El mundo de los que Dios se deslizó a la misma manera, es un gran problema, pero el mundo de los que nos ayudan a hacer es que nos han convertido en un momento. El mundo de los que nos ayudan a hacer es que el mundo de los que nos ayudan a hacer es una vida. Los que nos ayudan a hacer un gran problema. Ahí tienes que vivir en eso. Si tu te has cruise, te le damos con el uno. Lo que monteras es como si te lo damos, Número uno que te vamos a amar sobre todas las cosas. Y cuando te digas sobre todas las cosas, te lo damos donde te eyo. Para el resto de Dios es nuestro. Para que elנque te eyo. cuando hay un problema es el problema junto a Dios. Porque estirulando a lo que permite que el cajo en su sleep cuando el familia es algo que le pega a Jesús. Cuando el Padre tiene que ir a las Cortes, entonces allí se le Gata el agua. Los morros están los demás, los arras venían los demás, los arras venían los demás, los arras venían los demás, y no lo dijeron que nos apoye. El Dios dice que la Gata el agua. sin mí no la boda y sa sier. Nego en la rúmat, la gente le dice, no hay que decirle algo. 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 Pero no hay que decirle algo. Cuando se va a hacer algo, no hay que decirle algo. que está aquí en el mundo a los niños que nos gustan el tiempo que nos gustan los niños que nos gustan el mundo y los que nos gustan en la iglesia y si es posible que nos guste para que le catácteco a milagre y jauhich le milagre pero en el caráctico le catácteco cuando haya que ayer la bendición chauhilo chaslato y que si no, como ya, si atas chauhé chauhé le shala chauhé ahora kamek harekín chamele no carach dios shahomul chalekatad, cocokhoi y qalatad na kaqfokhoi we chela yaal .chkelec leckha iliaokk yakangcompli ricka promesa kkabann uca, kakekoh patanin jela kakekoh kachman jela kakekano, dios kkabantakye chela y bendición la vida la promesa la promesa la promesa ahora la promesa la familia la familia la promesa la promesa la promesa la cabal la mamá la mamá para el mismo evangelio para el capítulo 15 para el versículo 5 yo soy la vid y ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto de los es en la 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 gente no le da nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver la diferencia. Él nos dice que era baño para caer. Ahora, como los padres eran suerte de la madre. Sin embargo, él les dice que tú y tú le dices en otras cosas. Porque el hijo de Dios le dieron bien de nosotros. Era un buen mal. Ni siquiera le dieron con nosotros. Pero la verdad es que nosotros le damos. Les dirgan los die Reformos vivían en mente mientras ellos tonedores, las mujeres de los guerreros vivían. En eso eran nuestrosbrandos, en ellos estaban llegando a salirnos, en ellos eran jugados, en ellos eran 갑itos, y en ellos eran que se mueven. Sin embargo, cuando declaration vamos a Jesús, todo este movimiento. y el 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. la vida de los niños, que no se le han perdido, no se le han perdido, no se le han perdido. No se le han perdido, no se le han perdido. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa mis derechos? No se le han perdido, no se le han perdido. Y muchas veces, por una tentación, ¿Cuántos jóvenes de Estados Unidos, se le han perdido? Por un traje. ¿Ese dice que la bendición se le han perdido? Los jóvenes que se les han perdido por una mujer perdieron la bendición. Es que se le han perdido, se el no se le han perdido, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.